Y que intentemos en la medida de la operación posible, pues cuantificarlos. Regalar, viajar, decorar, todo será más fácil porque hoy en Consumo Cuidado planificamos la Navidad. ¿Sueven a los andaluces planificar las fiestas de Navidad? Pues no tengo ni idea. No lo sé. Nunca las planifico. Lo suelo planificar, pero este año lo estoy dejando un poquito para última hora. Estoy más con las comidas de Navidad. No, no, no. Este año es el primer año que en mi casa no hay Navidad. Hemos decidido que ese gasto superfluo no lo vamos a hacer. Ya está. Que somos bastante. Sobre 600 por ahí. 50 euros en todas las Navidades. Porque voy a comer con mis compañeros de trabajo. Unos 300 euros en comidas de amigas y familiares, que son fechas de familia. En casa poco, eso lo paga la madre. Eso no veo para ni un duro. En comidas de amigos, de amigos, de colegas, 200 euros seguro. De amigos, de colegas. Después ya las familiares, esas aparte. Esas no tienen límite. Ahí hay que utilizar la tarjeta y cuando se acabe, se ha acabado. Y claro, son nietos, enteras, me lleno, todas las familias, vamos. Nos juntamos cada vez por lo menos 14. Poquito, porque tampoco se puede mucho. Pues gambita, jamoncito, vinito, eso sobre todo. O sea, nos gusta el aperitivo, sobre todo. Luego ya, los demás ya nos da igual, pues ya no liamos con el vino, la cervecita, la sidra, no comemos nada. Y sobre todo, la planta esta de la Navidad, esta roja, esa todos los años cae también, a la entrada de casa. El árbol, la puerta de Belé, la puerta de la entrada, la puerta de la habitación, lo decoro, todo. Por la ventana también decoro. Y por dentro igual, su nacimiento, pues vienen mis nietecitos y empiezan a tocar las figuritas y vuelven a mí muy locas. Las gambas, el marisco, nunca falta. No solemos comerlo habitualmente, entonces estas fechas es sagrado. Yo la mía no. Tengo un papá nuez así de chico y colgado y ya está. Pero mi casa de siempre, sí, el árbol de Navidad siempre. Ropa, que me han pedido ropa. Perfume, que también me han pedido perfume. Y cosas de sorpresa, que no sé lo que compraré. Tú sabes de sobra que lo del consumismo es Navidad y un poquito antes con el fray no sé cuánto y un poquito antes con los rebajas que viene. Es un año entero de consumismo. Un gasto de dinero y por otra parte hay gente que se lo toma como empleado en familia, pero vamos, más bien consumismo. Estamos ahí abarrotados, tanto comprar, tanto comprar. El año ha pasado muy deprisa y sin darnos cuenta ya ha llegado la Navidad. Las pistas nos las han dado los días más cortos, las tardes frescas, la ropa de abrigo, el olor a castañas asadas o ese bullicio incesante de gente que corretea de acá para allá buscando algún detalle para impresionar a nuestros seres queridos en estas fiestas. Nuestra cultura en Andalucía lo hacemos todo en torno a una mesa, desde los negocios hasta esos ratos familiares. Nosotros tenemos la suerte que yo, por ejemplo, vivo en Navidad todo el año porque vivo esa situación todo el año, estoy con mi familia, siempre en torno a una mesa, siempre en torno a la gastronomía, a nuestra gran riqueza gastronómica que tenemos en Andalucía. Lo que se produce en esta época del año suele pasar en pocas ocasiones y es que juntamos a las familias, juntamos a los amigos, a nuestros compañeros de trabajo fuera de nuestra oficina, fuera de nuestra rutina habitual y al final pues lo que te queda son esos buenísimos recuerdos alrededor de una mesa. Para gran parte de la sociedad el solsticio de invierno se celebra entre familiares y amigos con grandes comilonas llenas de suculentos platos preparados con cariño. Es época de regalar, sorprender y de recordarle a alguien que lo quieres en forma de presente como en nuestra tradición hicieron en su día Melchor, Gaspar y Baltasar. A mí los reyes todos los años me traen cosas, es una sorpresa. Ya te lo tengo que decir, el día 6. Paz, amor, pero para muchos la Navidad también significa agobio, estrés y cómo no, consumir, consumir y consumir. ¿Otro año más a casa de mis suegros a cenar en Nochebuena? ¿Qué le regalamos a mi sobrito? ¿Otra cola más para pagar? ¿Con este presupuesto tendré para el menú navideño? Que no cunda el pánico, en Consumo Cuidado nos hemos propuesto organizar estas fiestas para que no se caiga en los mismos errores año tras año. ¿Por dónde empezamos? Para que diciembre no sea un mes que resienta la economía familiar, lo mejor es hacer un consumo responsable e inteligente. Es preciso revalorar el verdadero significado de esta época, organizar los gastos, aprovechar los recursos que se tengan a la mano, evitar gastar más de lo necesario y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Es posible economizar en Navidad. Tenemos en cuenta que la Navidad es una época de positivismo, de alegría, de todo es posible, incluso gastar muchísimo también es posible, pero también hay que tener en cuenta lo que viene detrás, que es enero. Entonces, para que esa época sea razonable y que después de esa época en la que todo es posible sea también razonable y no nos encontremos de cara con esa maldita cuesta de enero, pues evidentemente tendremos que hacer algunos truquitos para evitar pues esa cuestión en enero. Según se va acercando la fecha afloran los nervios por los gastos que se van a realizar y es que no solo hay que pensar en los regalos porque las comidas, los reencuentros familiares, con amigos o de empresa, los viajes y el ocio también repercuten en el bolsillo. Los hábitos de consumo de las personas se suelen ver fuertemente afectados principalmente porque, bueno, existe un comercio tradicional y además hay unas campañas de marketing y comerciales mucho más agresivas. Lo primero que tenemos que hacer es controlar y analizar los gastos que vamos a tener. No digo que tengamos que ser absolutamente exhaustivos pero sí tener una pequeña lista donde analicemos los gastos que vamos a tener, posibles regalos, comidas, etcétera y que intentemos en la medida de lo posible pues cuantificarlos. A partir de ahí pues podremos prever una pequeña cantidad donde tendremos que ir poquito a poco haciendo esa huchita aparte donde poner ese tercio más que nos va a costar el mes de diciembre con respecto al resto del año. La época de Navidad pues sabemos que es una época de mayor consumo, de mayor consumismo y bueno pues aquí es cuando los consumidores tenemos que ser más cautelosos y poner en práctica pues eso del consumo responsable. Y bueno pues desde Al Andaluz damos una serie de recomendaciones para hacer esto más fácil. Una de ellas es que hagamos unas compras planificadas y con suficiente antelación. Es muy importante esto ¿por qué? Porque al llevar las compras planificadas es decir, saber qué es lo que queremos y además con antelación pues nos permite visitar varios establecimientos y así poder ir comparando precios. ¿Cómo vamos a pagar? Aquí la clave es si hemos hecho un plan entonces evidentemente tendremos ese pequeño reducto para ir cogiendo dinero del extra que nos vamos a gastar en Navidad. Si no hemos hecho ese plan entonces ahí ya entra la parte de tener que tirar de tarjeta de crédito. Lógicamente en una tarjeta de crédito ¿qué tenemos que ver sobre todo? Pues que nos cobren los mínimos intereses posibles. ¿Ya has escrito la carta a sus majestades? Pues si aún no has decidido qué pedir date prisa porque seguro que hay algún paje real quebrándose la cabeza. Y es que saber qué regalar en muchos casos es un auténtico lío. Os recomendamos que este año busquéis un regalo original y único algo adquirido en las tiendas de tu barrio o pueblo. Una buena forma es apostar por los comercios locales donde ofrecen productos de proximidad y artesanales. Seguro que estos obsequios no dejarán indiferente al que lo reciba. El tema de regalo ya lo llevo a mi mujer. Mi mujer coge y le da el dinero porque antes nos volvíamos locos con todo. Yo no creo que se regale una sonrisa. Queda bien, ¿no? Pues una sonrisa te regalo y un abrazo. Para algunos casos lo típico el tema de perfumes y demás y luego hay algún regalito especial que ese me lo guardo eso no lo voy a decir a la cámara. Los regalos que ofrecemos en esta tienda son originales y únicos. Obedecen a viajes, a trabajos con artesanos, con artistas del mundo entero. Es un éxito rotundo y lo puedo comprobar cada año porque en la época de devoluciones nadie viene a devolver el regalo. Al revés es pasado los reyes seguimos vendiendo porque hay muchos clientes que han visto el pendiente en una amiga, en una prima, en una hermana y lo repiten y quieren comprarse el mismo. Tienen alma. Están hechos manualmente, obedecen a un proceso en el que se ha puesto mucha dedicación, mucho cariño y mucha ilusión y eso se nota en el producto. Están hechos todos a mano, la joyería está hecha con la técnica de la cera perdida. El precio es razonable porque no hay intermediario. El producto viene del productor a la tienda. El packaging también está hecho con mucho esmero y cariño porque está hecho con telas de la tienda, la bolsa. Y entonces, pues, con linos, con sedas, con terciopelos, los envolvemos con un lazo, o a veces damos tarjetas con algún poema o con alguna felicitación de Navidad personalizada y eso creo que lo hace todavía más. O, ¿por qué no? Hacerlo tú mismo. ¿Te atreves a sorprender este año? Los regalos con sello personal no suelen ser los más costosos, pero sí que son los que reflejan una parte del que regala y lo que la otra persona significa para él. Usar las habilidades y el talento para crear regalos hechos por ti puede ser divertido y se suele acertar, además de crear un detalle único, personalizado y práctico que no lo encontrarás en ninguna tienda igual. Básicamente, vivimos en una época en la que preferimos un consumo más responsable, somos más conscientes de lo que consumimos y de lo que producimos y siempre el hacerlo por nosotros mismos tiene muchas más ventajas que el comprarlo y ir directamente a la tienda y comprar productos terminados. La ventaja más importante es que el proceso de fabricar las cosas es mucho más bonito y es mucho más... lo haces con cariño y es un proceso que disfruta. No disfruta simplemente con ir a comprarlo, sino que disfruta el momento de pensar a quién se los regalas, pensar qué vas a hacer y pensar cómo lo vas a hacer. Y la segunda ventaja es que la persona que los recibe también sabe apreciar ese cariño o esa buena intención que has tenido al hacerlo tú. lógicamente va a saber apreciarlo a partir de cierta edad. Por ejemplo, con los niños a lo mejor no es tanto el darle ya el objeto determinado sino el hacerlo con ellos. Para estas navidades por ejemplo un detalle que me encanta es este kit de Do Yourself para decorar tazas, para decorar cerámica. La verdad que incluye rotuladores cerámicos y estas calcas que son como una calcomanía para recortar y para colocar en las tazas que vitrifican en horno doméstico. Entonces realmente está muy bien para regalarlo como producto terminado como para tú decorarle una taza a tu pareja, a tu amiga o a tus hijos o realmente también hacerlo con ellos, hacerlo con los niños. Regalos navideños todavía ni he empezado pero vamos que la familia es grande así que tengo unos cuantos de regalos que hacer. ¿No he comprado nada todavía? Si han decidido regalar una mascota sepan que no es un juguete, es una decisión que implica mucha responsabilidad. No es aconsejable regalar animales sin haberlos o pesado con calma antes, lo que puede ser una gran ilusión al final puede convertirse en abandono. Otra cuestión es qué criterios son los adecuados a la hora de elegir los juguetes para los más pequeños de la casa. Aquí mucha precaución, ser muy cautelosos en la compra de los juguetes porque no siempre lo más caro es lo mejor ni lo más barato sino que hay que comparar calidad y precio sobre todo porque sepamos que los juguetes van destinados a un público vulnerable como es el público infantil y tenemos que tener en cuenta su etiquetado que lleve el marcado C que vengan al menos en castellano las instrucciones y las condiciones de uso y bueno pues una serie de condicionantes muy importantes. Las navidades también son mantecados alfajor bombones chacinas asados mariscos y es que siempre se hace un pequeño esfuerzo para ofrecer lo mejor de nuestras despensas hay reuniones que jamás varían el menú otras se dejan llevar por las novedades culinarias o antojos que no puede faltar nunca en tu mesa jamón el queso la caña de lomo las gambas lo típico vamos y normalmente echo en falta personas en las mesas y esas pues ya algunas no están otras se han ido otras no vienen las gambitas que no falten que los langostinos de San Lucas en un menú perfecto no puede faltar nadie de la familia no puede faltar la risa y el compartir nosotros intentamos cocinar el recuerdo disfrutamos con los que estamos pero también con los que ya nos han dejado son fechas que es verdad que ocurren en todas las casas donde recordamos a los que ya no están y la mejor forma de hacerle un homenaje es con sus platos nuestra ensalada de naranja y bacalao que nos recuerda a nuestra abuela rosa que nos la hacía cada vez que íbamos a visitarla fuese navidad o no esto lo tenemos que empezar siempre con esa ensalada porque es una forma de que ella esté en la mesa con nosotros una etapa muy navideña que nosotros llevamos ahora ya seis años defendiendo y es el foie el foie mi cuir esto ya está en casi todas las mesas el jamón las gambas y el foie es muy navideño y nosotros intentamos darle mucha cercanía mucho kilómetro cero y esta etapa que normalmente se elabora con hojaldres con mantequilla nosotros la base del foie que necesita un crujiente un soporte porque es muy sutil y tal usamos una torta de aceite de nuestro pueblo una torta de aceite que cortamos para que nos sirva de soporte del foie con sabor a naranja y esta digamos que es nuestra tapa estrella y que esto se puede hacer en cualquier casa foie torta cortamos ponemos encima y es un bocado delicioso y que nos recuerda a nuestro pueblo huele a nuestro pueblo por la mañana que más se puede ver acude a un mercado de bastos como este para poder comprar tu menú de navidad aquí verás los precios y cuál se ajusta a tu bolsillo en una comida con familia con gente a la que quieres te tienes que poner manos de profesionales y no hay mejores profesionales que la gente del mercado de abasto la gente de cercanía la gente a la que he hecho los días que no tienen posibilidad de engañarte que te van a poner delante tuya lo mejor que tienen te van a ofrecer lo mejor es lo que hacemos nosotros nosotros esta riqueza que tenemos en Andalucía de los mercados de abasto esto es un patrimonio que no podemos calcular cuánto vale suelo hacerlo en el momento pensamos lo que vamos a preparar en las cenas navideñas en casa y cocina de mercado no solemos anticipar las compras según la unión de consumidores de Andalucía la adquisición de alimentos en Navidad se caracteriza porque en muchas ocasiones se compra atendiendo a los gustos familiares y a la tradición independientemente de los precios no hay costumbre por regla general de conseguir los productos navideños de alimentación con anticipación los canales de compra elegidos por las personas consumidoras en esta época son generalmente los mismos que el resto del año si adelantamos las compras no tenemos por qué pagar precios desmesurados justo antes que suelen elevarse los precios tener en cuenta siempre la fecha de caducidad y como siempre en productos perecederos revisar siempre las condiciones de higiene y de máxima calidad por todo ello no hay fórmulas mágicas para conseguir ahorrar en estas fechas pero sí una serie de consejos para racionalizar el gasto y mantener una conducta de consumo responsable es muy importante que sepamos que en Navidades hay ciertos productos que son muy típicos de estas fechas y por lo tanto son los que sufren mayor aumento en sus precios por lo tanto una vez que nosotros estemos sentados elaborando el menú de estas fiestas pues intentar evitar ese tipo de productos que vamos a encontrar más caros en el mercado porque es lo más típico que sepamos que existen otro tipo de productos que podemos utilizar en Navidad que no porque siempre nos hayan vendido de que hay ciertos productos que son típicos navideños pues tenemos que consumirlos en esta época y es que estas fechas dejan en nuestro cuerpo algún kilito de más las comidas de empresa y amigos se suceden año tras año son días muy divertidos en los que puedes relajarte con tus compañeros de trabajo o tus jefes o volver a reunir a esos amigos de la infancia poner de acuerdo en fecha a tanta gente y buscar el sitio parece lo más complicado lo ideal es mirar con tiempo las diferentes ofertas gastronómicas que ofrecen los distintos restaurantes y ver las dimensiones de estos en esta fecha pues que la gente viene quiere reunirse tener comidas de familia comidas de amigos pues desde nuestro punto de vista para que el menú fuese perfecto lo primero que tendríamos que hacer es organizarlo bien ir con tiempo al sitio hablar con la persona encargada ver qué vamos a beber qué vamos a comer intentar que esté todo cerrado desde antes de que fuésemos a comer y después llegar y pasar un buen rato sería importante una vez que se vaya al establecimiento a reservar con el encargado del establecimiento el menú que se acordase tanto la comida como la bebida es importante que quede todo bien cerrado para que luego no tengamos sorpresas desagradables de última hora a partir de ahí lo que le gusta a la gente es compartir compartir un buen rato compartir una buena comida pues y compartir la comida también compartir la comida es poner platos al centro poner aperitivos y para nosotros un menú perfecto podría oscilar entre los 35 y los 50 euros en un establecimiento como este que se cuida todo con el máximo detalle que intentamos ofrecer los productos de nuestra carta comprados en el último momento lo que está pasando últimamente con esto de las comidas de Navidad está muy relacionado con las últimas tecnologías con la cantidad de grupos en los que estamos metidos en Whatsapp en Facebook en Twitter antes solamente recibíamos grupos de familia de comidas de empresa y de amigos muy cercanos relacionados muy íntimamente pero ahora vienen que si el grupo de las madres del cole que si el grupo de las madres del AMPA que si las que vamos a la gimnasia en comida navideña he gastado un montón porque me pego todos los fines de semana de comida copita y como dice el conocido anuncio del turrón en Navidad se vuelve a casa los nuestros nos estarán esperando por ello siempre es un placer volver a las raíces si efectivamente en Navidad se viaja más hay diferentes tipos de viajes están las personas que van a visitar a la familia que están fuera de la ciudad personas que viajan por placer bien solo bien en familia se estirlan muchos tipos de viajes que son típicos de la Navidad hay ciudades que como la parte de Centro Europa que se pueden visitar mercados navideños Caribe un poco de todo tipo pues el principal consejo es que no lo dejen para la última hora que se haga una reserva con antelación toda la antelación posible porque se pueden conseguir ahorros de hasta un 50% en el precio de los billetes eso es lo que nos va a dar siempre un mejor precio la antelación con la que se compra y se planifique un viaje y bueno siempre sería aconsejable que se deje asesorar por un profesional en una agencia de viajes que siempre le va a poder indicar lo que se adapta mejor a sus necesidades son fechas propicias que puede haber una huelga que puede haber un retraso por la acumulación de pasajeros y siempre vamos a tener derecho si hay una demora de más de 6 horas del vuelo o hay cancelación de algún vuelo a un reembolso íntegro del billete a que nos lo comprean bien para otra fecha otro horario e incluso si estamos más de 6 horas que nos den tickets de comida alojamiento transporte y todo lo necesario eso correría a cargo de la compañía aérea seguro que es siempre recomendable aparte que nos cubriría lo que hemos comentado anteriormente de una demora en un vuelo y demás también nos va a ocurrir si nos sucede algo con antelación al viaje y no podemos asistir pues los gastos de cancelación de ese viaje que origine estarían cubiertos por la aseguradora tanto eso como tema de equipaje que nos pierda un equipaje que es probable también en fecha de mucho tránsito y todo ese tipo de cosas están cubiertos por un seguro de asistencia y de anulación podemos tener todo cubierto es cierto que cada vez se empieza a decorar antes los hogares ya sea montando el velén o el árbol pidiendo regalos a papá noel o a los reyes magos lo principal es disfrutar el proceso quieres renovar los materiales que tienes de todas las cositas de decoración de Navidad de otros años lo quieres renovar una forma muy fácil y que a mí me encanta renovar las decoraciones de Navidad son con los sprays por ejemplo para estas Navidades hemos hecho unas coronas para colocarlas en la puerta de casa en la que únicamente hemos cogido un rojo de cartón lo hemos envuelto con cinta de carrocero y hemos pintado unas flores de plástico que teníamos por casa las hemos pintado con spray dorado y la verdad que el resultado es bastante bonito y bastante singular y especial este año he tenido que comprarlo vamos estos años atrás he tenido que comprarlo porque no he tenido tiempo de hacerlo pero aparte que tampoco tengo mucho arte yo haciendo manualidades porque consumir no solo es comprar estas Navidades practica un consumo responsable nos vemos aquí como cada semana en Consumo Cuidado y tengan felices fiestas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.